De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos comenzando felices, contentos con todo lo que pasa Exacto, ¿por qué? Porque tienes al Señor adentro Porque tienes ese Espíritu Santo que ya lo tuvimos Y lo hemos tenido siempre Que nos fortalece, que nos anima Y esa alegría esperanzadora Que esto ya va, va, va a terminar Va a terminar ¿Cuándo? En el tiempo del Señor Y en un proceso Entonces en eso estamos Y en este mes que comenzamos Que comenzamos ayer Y que veíamos que hemos ido cambiando Y que vamos cambiando Nosotros Y nos damos cuenta que nuestro alrededor también va a cambiar Y eso es lo lindo Hoy día se nota, mañana no Después sí Lo importante es que estamos trabajando Y también por lo general Antiguamente No sé, ahora Septiembre empezábamos con los ejercicios Para bajar esos Y ahora son hartos Hartos kilitos Y uno hace ejercicios físicos Para la mantención de la salud también El otro día vinieron por acá Un profesor de educación física Del adulto mayor A decirme y enseñarme ejercicios Que tenía que hacer Para prevenir Tanto enfermedades al corazón Como mi diabetes Que teníamos que hacer ejercicios Así que vamos hoy día también A hacer esa parte de los ejercicios Pero espirituales Vamos a hacer varios ejercicios espirituales Para ir también fortaleciendo Nuestro corazón Como fortalecimos los músculos Ahora nuestro corazón Y mira Vamos a comenzar con ejercicios De relajamiento Nos relajamos Necesitamos contar Uno, dos, tres, cuatro Cien, mil a veces Andamos todos tensos Todos, todos tensos Y mira lo que dice En Mateo 11 Dice Ven a mí Cuando estés cansado Y agobiado Y yo te aliviaré Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra de Dios Esta palabra de esta Biblia Que nosotros sabemos Que es la palabra de Dios Que nos alimenta Que nos va mostrando el camino Que nos va diciendo Bien, vamos bien Cuando vamos Para el otro ladito Nos tiran las orejitas Entonces Esta palabra No puede faltar Nunca Es el mejor alimento Que necesitamos Para estos ejercicios espirituales Ya Porque para cuando hacemos ejercicio Los atletas Todos sabemos Yo en mi tiempo Fui atleta Y teníamos también No sé Que tomar ciertos alimentos Más que otros Que nos alimentaban Los futbolistas Los marquibolistas El atletismo Hasta el tacataca Bueno Y eso es Lo que nos hace En este minuto Y el Señor nos dice Cuando estés cansado Y agobiado ¿Estás cansado? La preguntita Agobiado ¿Para qué decir? Y mira lo que nos dice El ejercicio Que tenemos que hacer hoy Entrega A Dios Todas tus cargas Preocupaciones Y tristeza Ese es el ejercicio De hoy ¿Lo ha hecho? Sí A veces A veces Pero como Sigue la carga Sigue tu preocupación Dice el Señor No me atiende ¿Para qué decir? Entrégase Pero sin elástico Una hermana por ahí Cecilia Un grupo de oración Me decía Que le había gustado Mucho eso Sin elástico Porque siempre Nosotros Sí Señor Te entrego mi familia Te entrego mis hijos Te entrego mis amigos Todo Señor Pero tú Haz esto Pero mira Necesita esto Bueno ¿Se lo entregamos o no? Es el Ah con elástico Y de repente Ya Señor Y ahora lo manejo yo Entonces Entreguémosle Las cargas Entreguémosle Las preocupaciones Y digámosle Señor Me supera Yo ya no puedo hacer más Así que por favor Lléname de tu fortaleza Lléname de tu paz Hazme entender Que tu tiempo Es mejor que el mío Entrégase Que vas a ver Como esa mochila Ese cansancio Ese carita Oca triste Que tenemos Va a ir cambiando Con una sonrisa Esperanzadora Así que Nuestro ejercicio De hoy Que comenzamos Relajamiento Y para poder relajarme Tengo que entregarle Señor Tu preocupación ¿Cuál será? Cada uno piense ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu rabia? Ya Ahí Señor A los pies de la cruz Te la entregamos Así que digámosle Con todo el corazón Jesús Yo confío en ti María Una entre todas Fue la encogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Venga a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú Ruega por nosotros Pecadores en la tierra Ruega por el pueblo Que su Dios espera Madre del Señor Madre del Salvador María María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú Madre del Señor Madre del Salvador María María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Ven a caminar Ven a caminar